bueno gente es de ya son las 7 enos aquí en el cafán de la floresta un teatro maravilloso de bogotá invitados personalmente por el mismísimo juan a su concierto que va a dar acá estamos en el hall de entrada y vamos a dirigirnos hacia la platea seguiremos informando y vamos a ver cómo se ve esto pues está llenito 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 a ver qué localidades nos envió juanis aquí tuvo la diferencia qué buena pinta tiene esto gente famosa el teatro lleno lleno llenito y por aquí que vamos estamos muy cerquita disculpe jaramillo muchas gracias mira paula jaramillo qué guapa está y estamos aquí a nada del escenario una dos tres cuatro cinco a cinco filas del escenario chévere pues nada aquí ya sentado con juanita hola juana espera que así no te veo así sí pero se ve mejor así con juanita las localidades que nos ha regalado amablemente juanes y fíjate dónde está el escenario localidades escenario mucha gente famosa mucha gente guapa sobre todo juana y aquí seguiremos informando y Happy y y ¡Gracias! 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 Bueno, estuvo espectacular Juan se portó como un machote Y creo que ahora vamos a una fiesta privada Pero como es privada, pues aquí tenemos que estar Un beso muy grande Hasta luego, ya son las 7